Pues nada, amiguitas de Comando Bolo Después de 30 años No he colgado nada, este le cuelgo, lo prometo Hemos venido hoy lejos Lejos, lejos de casa, ya nos hemos escapado De Madrid, aquí está Almaraz Mira, Albi, que hoy va a triunfar Antonyito Y el Cámara, que como siempre En su mundo, pues nada Ser buenos, eh, nos vemos durante el día ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Esperemos vernos pronto y seguir disfrutando de la pesca. Suscribiros, daros like y muchas gracias pescadores.